¡Suscríbete al canal! El pasado martes José Ignacio Paliza se tomó para sí una atribución que a nivel de funciones le corresponde al vocero de la presidencia que es Homero Figueroa, un comunicador o un experto en la comunicación que tiene más de 30 años de experiencia en el terreno. Él fue en hoy mismo, me refiero a José Ignacio Paliza, quien anunció a todo el país no solo que el presidente iba a hablar a toda la nación, sino también dijo que en esa alocución Luis Abinader anunciaría que no se iba a abocar a emprender el camino de la reforma fiscal. Pero analistas que sospecho vienen del litoral peledeísta, comprometidos en términos no sé si ideológicos o de intereses, plantearon que esto fue algo que no le gustó en lo absoluto a Homero Figueroa, ver a un José Ignacio Paliza haciendo un anuncio de esa envergadura. Sin embargo, me temo que ellos hicieron esa lectura porque estaban viciados del conflicto que se dio en el gobierno de Danilo Medina, sobre todo en los últimos cuatro años, entre precisamente el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena, el humillado y maltratado por ese mismo José Ramón Peralta, quien le montó una especie de dicón paralelo. Recordemos que en los últimos años de gobierno, este señor Roberto Rodríguez Marchena se desapareció, o más bien lo hicieron desaparecer y el autor de ese acto, sin ser mago, fue José Ramón Peralta. Parece ser que ellos vieron un símil de aquel conflicto traído a este tiempo entre un ministro administrativo de la presidencia del partido en oposición ya en el gobierno y también un vocero de la misma, en este caso no Roberto Rodríguez Marchena, sino Homero Figueroa. Ahora bien, aún así, sí se dio un enojo, pero no fue de ellos dos, me refiero, no fue de tú a tú, sino ellos dos al unísono contra otros dos personajes del juego de poder de República Dominicana. Y me estoy refiriendo a Jenny Berenice, la procuradora adjunta, y a Wilson Camacho, el flamante director del PEPCA, quienes hemos bautizado en esta plataforma como los gemelos fantásticos. ¿Y por qué habrían de estar enojados Homero Figueroa y José Ignacio Paliza, el ministro administrativo de la presidencia, con estos máximos representantes de la narrativa, la película, el drama de la justicia independiente? Les voy a responder ahora mismo esa pregunta. El martes, José Ignacio Paliza le anuncia a toda la nación que el presidente Luis Abinader va a hablar. El martes, un anuncio que de inmediato generó expectativa. Todo el mundo en estos 48 mil kilómetros cuadrados sabía que Luis Abinader iba a hablar sí o sí. Pero el miércoles se dieron los famosos allanamientos de la Operación Larva. Y aunque no cayó nadie o ningún nombre sonoro, la expectativa que se generó, el morbo de quien cayó en verdad, ¿se tragó el tema del presidente o compitió? Yo creo que es lo más pertinente decir, compitió en términos de atención con el discurso del presidente. Un discurso que no era cualquier cosa, porque en esa pieza oratoria, Luis Abinader anunciaría con bombos y platillos que no iba la reforma fiscal. De ahí el enojo de Homero Figueroa y José Ignacio Paliza, el ministro administrativo de la presidencia, porque a consideración de ellos dos, sabiendo que el presidente iba a hablar el miércoles en la noche, no era pertinente hacer esos allanamientos de la susodicha Operación Larva ese mismo día en la mañana. Oigan lo que estoy revelando. A consideración de ellos, eso debió ocurrir este viernes. O el viernes después del miércoles del discurso del presidente. No sé qué ustedes piensan de la postura, la consideración de Homero Figueroa y José Ignacio Paliza, que no estuvieron de acuerdo con que esos allanamientos se hiciesen el miércoles en la mañana. Pero nosotros en particular dirigimos nuestra curiosidad hacia otro litoral. Uno más cercano a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Me refiero al despacho de Miriam Germán, quien de manera inteligente, pero con premeditación y alevosía, le ha dado riendas sueltas y libertad a Wilson Camacho y Jenny Berenice, según nuestra lectura, procurando que estos en algún momento cometan un paso en falso. Ahora bien, voy a introducir un elemento más perturbador en este análisis. Me la voy a jugar. ¿Usted te recuerda que se habló de un cabecilla que dirigía la red que se desmanteló en la Operación Falcón y que nunca se atrapó? ¿Usted te recuerda que se decía que una persona muy cercana a Luis Abinader estaba metida en el tema de la Operación Falcón? ¿Usted recuerda uno que dijo que si lo mencionaban en ese asunto, Jenny Berenice y Wilson Camacho iban a tener problemas? Pues mire, que ahora que con este asunto de la Operación Larva, esos tres elementos que acabo de citar, uno de ellos del, yo diría que hablé hasta la saciedad en esta plataforma de él, yo le decía el poderosísimo señor aquello. Pero ahora al ver que tenemos la Operación Larva y conociendo cómo funcionan las cosas en República Dominicana, podría pronosticar sin temor a equivocarme que esas tres personas que he señalado no van a ser tocadas. Se van a quedar impunes, porque ahora la narrativa es Operación Larva. Y luego de unas cuantas semanas vendrá otra operación. Y siempre en cada operación subsecuente van a quedar cabos sueltos que nunca más se volverán a nombrar. Estamos hablando de una especie de inmunidad o más bien impunidad. Con este tema del patógeno, la palabra inmunidad, quiero decir impunidad. Una especie de impunidad selectiva y sistemática. Olvídense del poderosísimo señor aquel que dirigía la red de la Operación Falcón. Ese hombre ya se quedó suelto. Olvídense del amigo de Luis Abinader. Ese también seguirá por ahí como que no ha pasado nada. Y olvídense del hombre que le mandó a decir a Jenny y a Wilson. Si me mencionan, vamos a tener problemas. Esos tres elementos y no sé quién más que estaban encartados en la Operación Falcón. Pueden dormir tranquilos y sin ropa. Porque ahora el tema es la Operación Larva. Y en unas cuantas semanas ya veremos otra y así sucesivamente. Ahora, los gemelos fantásticos van a tener que aterrizar un poco su estrategia mediática. Porque ayer iniciaba la pelota invernal y también, también estaba el discurso del presidente. Para que en la próxima la operación o allanamiento que sea surta el efecto al cual ellos ya nos habían acostumbrado. Como un empresario dominicano, tienes tu pequeña o mediana empresa con tus impuestos al día. También la parte que tiene que ver con la seguridad social. Pero te falta una de las más importantes. Es la parte jurídica. Porque tu empresa tiene que estar protegida, blindada legalmente ante cualquier eventualidad que la pudiese sacar de circulación. Si no estás legalmente protegido. Y yo te recomiendo que lo hagas a través de CEPROJUR. Expertos en asesorías jurídico corporativas. Si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes garantizado un 20% de descuento. Igualas a asesorías jurídico corporativas para blindar tu empresa. Protege tus intereses. Protégete tú con CEPROJUR. Números en pantalla. Abierta todos los días de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento. Y también diseminada por todo el casco urbano es la farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. www.controlandoelegido.com con Edi Olivo a la cabeza. Toda la diáspora dominicana se mantiene informada. Y la que está aquí también lee www.controlandoelegido.com. Uno de los 100 periódicos dominicanos de más tráfico. www.controlandoelegido.com No seré para nada bueno en términos de macroeconomía. Ni siquiera es la economía mi campo intelectual de cabecera. Pero entiendo que tengo un modesto sentido común que me ayuda mucho a detectar ciertas cosas, ciertos patrones. Y acabo de ver al presidente Luis Abinader, tal como tú, decirle al resto del país que no iba a la reforma fiscal. Porque al país no se le podía pedir más sacrificios. En resumen, el presidente se escudó en el lema aquel o en la frase aquella de Este no es el momento. Y hasta ahí todo está bien. Porque esto, al menos en teoría, significa que de parte del Estado no se va a dar una acción directa a nivel impositivo que encarezca el costo de la vida cotidiana. Ahora bien, esto no significa que nuestra vida cotidiana no va a encarecer. De hecho, seguirá encareciendo porque recordemos que es el efecto de cerrar la economía mundial. Si no, pregúntenle a China por el proceso tan angustioso que están pasando en este momento. Ahora, el presidente no va a hacer reforma fiscal, al menos no de manera explícita. Porque en mi sentido común me dice a mí que hay una reforma fiscal soterrada. O al menos un manejo macroeconómico que va a afectar nuestros bolsillos, tal cual si se tratase de una reforma fiscal para aumentar nuestros impuestos sobre la base de ampliar los ámbitos de los servicios y productos que pudiesen ser grabados con Idevis, entre otras cosas. Estoy hablando, señores, de la factura eléctrica que comenzará a aumentar notablemente a partir de noviembre. Yo pagué cinco mil y pico el mes pasado y ahora pagué casi diez mil. Yo imagino que la factura eléctrica y el desmonte del subsidio comenzó conmigo, en mi sector, porque pagué casi el doble. Pero en noviembre tengo que esperar pagar más dinero porque el gobierno está desmontando ese subsidio y comenzó por los sectores más bajos, te explico, clase baja, clase media, y dejó a los grandes industriales de último. No tendremos reforma fiscal, pero sí tendremos un aumento de la factura eléctrica porque nos desmontaron el subsidio. Y eso, en términos prácticos, es lo mismo que nos suban impuestos. Uno podría pensar, conjeturar, que el gobierno sacó en cuenta lo siguiente. Bueno, le vamos a aumentar a la gente la factura eléctrica. Están aumentando los combustibles y lamentablemente seguirán subiendo. Y también le vamos a ampliar la base impositiva. Quizás calcular las variables inmersas en esa ecuación fue lo que hizo que el gobierno reculara, fue lo que hizo que el gobierno echara para atrás. También hay un chisme por ahí que dice que Pedro Silverio se paró en dos patas ante Jochi Vicente y eso ayudó a que el presidente reculara. Pero eso último, no podemos dar fe y testimonio. Ahora, lo que sí sabemos es que si se aprobaba una reforma fiscal, tus bolsillos iban a tener un bombardeo de impuestos, de factura eléctrica. ¿Y qué más, señores? Impuestos, factura eléctrica, ah, y combustibles. Entonces, eso no había clase media que lo aguantase. Nuestra clase media no tiene la resiliencia colectiva para aguantar eso. Yo podría haberme tentado a pensar que lo que hizo que Luis Abinader se echara para atrás fue eso sumado al tema de un posible nuevo encierro. Por el tema aquel de que el patógeno ha vuelto a incrementar su nivel de contagio. Y yo me paro aquí y te digo a ti que si a mí me hablan de un nuevo encierro, yo, este que está aquí, que no le gusta salir, que no le gusta estar como donde hay mucha gente, yo también voy a ir o iría a la plaza de la bandera. Todo esto que he citado hacía que si tú le agregases o le agregaras una reforma fiscal, sería una olla de presión que simplemente explotaría porque no tendría válvula de escape. Pero a eso tenemos que agregarle un presidente cuyo nombre, también de Ñapa, salió en el tema aquel de los Pandora Papers. ¡Gracias!